Hola a todos chicos Bienvenidos a un nuevo video Espero que estéis super super bien Lo primero disculpadme por haber Desaparecido 7 meses de Youtube Lo segundo disculpadme por esta luz de mierda Pero es que no hay mejor De verdad intento todas las maneras posibles Para poner bien la luz y es que no No se puede Así que lo primero que quiero hacer Ahora es mandar saludos Un saludo para Víctor Ariel Para Kaela Baela Para Tiango Unity Para Nicole Rodríguez Para Hugo 247 Para Nuteest Víctor Ontiverox Y ya está Bueno pues en el video de hoy Voy a comer nachos Me acabo de hacer Este pelotaco de nachos Así que vamos a ello Y ya está No es 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 Vamos a comer Mirad que salsa que le he echado Creo que se me ha olvidado hacer estos vídeos No me acuerdo como se hacen estos vídeos ya Deciros que ya casi llegamos a los 500 suscriptores Eso sí, en este tiempo que no he subido ningún vídeo He perdido casi 15 suscriptores Idiota También deciros que llevaba enfermo desde septiembre Y por eso no he subido vídeos No sé si te perdiste Mi Mi ¡Suscríbete! ¡Coronavirus! Decidme si vosotros habéis estado utilizando esta mierda para ir a la calle Porque yo no, me trae mi padre ayer una mascarilla de esa, si yo, ¿pa' qué quiero eso, tío? ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Ahora voy a llenar este vaso de batido de chocolate. ¡Chocólate! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.